Radio Guadaira Encuentran agrupadas las 11 asociaciones de vecinos formando una federación que impulsa y coordina el trabajo de todas ellas, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudad y sus habitantes. Una calidad de vida que se consigue en buena parte por iniciativas necesarias como las donaciones de sangre, asunto que tratamos en el día de hoy, aquí en Radio Guadaira. Hoy nos acompaña al otro lado del teléfono Pepe Ordóñez, secretario de la Federación Local de Asociaciones Vecinales al Guadaira, al cual presentamos y damos la bienvenida a Radio Guadaira. Pepe Ordóñez, tenemos por delante tres días importantes, este martes día 7, el miércoles día 8 y el jueves día 9, con tres días, en ambos días hay donaciones de sangre en tres puntos diferentes. Recordar hoy martes día 7, en la asociación de vecinos Andalucía, en la barriada San Agustín, para mañana miércoles día 8, en la asociación primero de mayo, en la barriada Pablo VI, y para este jueves día 9, en la asociación de vecinos San Roque, en el campo de las Beatas, en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Exacto. Estamos un día más, Pepe, hablando de esa importancia y esa necesidad de la sangre, siempre recordando que la sangre es un medicamento vital que no se puede ni fabricar ni comprar, de ahí la importancia. Exactamente. ¿Y cómo se ha planteado estos tres días, Pepe? Bueno, de hecho, desde el centro regional de transfusiones sanguíneas de Sevilla, Andalucía, siempre nos ponemos en contacto mirando qué días que podemos hacer las donaciones en distintos puntos. Claro, siempre que no nos pisemos las donaciones, por ejemplo, con la cabra gata, con la casa de la cultura, con las hermandades, en fin, siempre combinando el calendario que el centro regional calcula para todo el año. De hecho, estas donaciones en la asociación de vecinos están previstas también para el mes de septiembre, que ya en su día diremos los días que son. Y si nos centramos, Pepe, en Alcalá de Guadaira, usted como miembro de una asociación de vecinos, ¿cómo ve esa voluntad por parte de los ciudadanos de acudir a estas donaciones de sangre? Yo la veo positiva. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a la media que se proclama que son 55 donaciones por cada mil habitantes. Y eso en Alcalá de Guadaira, yo creo que incluso a nivel provincial no se llega. Entonces, nosotros estamos procurando y, de hecho, por eso quisimos que las asociaciones de vecinos que pudieran tener locales acondicionados para el tema, pudiéramos realizar esas donaciones, esas extraciones de sangre. Y, de hecho, hemos aumentado con la aportación de las asociaciones, hemos aumentado en 200, 250 donaciones más del conjunto que había propiamente dicho en la otra época. Y, claro, para nosotros es satisfactorio tener la posibilidad de ayudar a que los hospitales tengan sangre. Porque mañana nos puede hacer falta a nosotros. Sí, que es cierto. Claro. Eso es prácticamente lo que toda la gente que ahora mismo está escuchando Radio Guadaira tiene que tener muy presente en la mente. Que hoy lo hacemos para la persona a lo mejor que tengamos más cerca, pero es que mañana nos puede tocar a nosotros y va a ser necesaria esa sangre. Exactamente. Y yo animo a los que tienen ese recelo de donar sangre, que parece ser que es una cosa que eso ni duele ni tiene consecuencias. Y, además, es bueno porque se les hace una analítica de posibles enfermedades que pudieran tener esas personas que donan la sangre. Porque antes de que pasen al receptor se les hace un análisis activo y si tiene alguna anomalía se les manda a decir y punto. Que no tengan miedo, pues se les duele. Son un cuarto de hora, 20 minutos, entre entrar y salir la donación. Y yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo y apuntar a acercarlo. Bueno, un cuarto de hora, como bien dices, Pepe, o 20 minutos, que sin duda son 15 minutos que pueden ayudar a salvar una vida. A veces una vida de alguien muy cercano, a veces incluso que hay que tenerlo muy presente, la vida de un niño. Sí. Por eso es tan importante el que todos comencemos a tomar un poco de conciencia, porque es poco tiempo. Y también quizás de ahí la importancia de que en todo momento, antes de donar, hay un médico que examina a esa persona para determinar si puede realizar esa donación. Exactamente. Le hace unas preguntas relativas a su estado y si ha estado tomando algún medicamento o tiene alguna atención. Y el médico en ese momento le dice, no es posible y no es posible. La verdad es que no deben de tener miedo porque siempre es bueno recurrir a este hombre en un medicamento, como se ha dicho, que no se puede fabricar. Fabricar y que va a tardar mucho tiempo en que eso pueda ser solución. Por lo tanto, yo animo a la gente a que donen sangre. Y sí que es cierto, Pepe, para los oyentes que ahora mismo están conectados con nosotros en Radio Gataíra, que hay que recordar que hay unos requisitos previos antes de presentarse a esa donación, que sería pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, es decir, mayor de 18 años, gozar de buena salud y, muy importante, no acudir en ayunas. Exactamente. No, no, se puede ir directamente. Lo que sí es verdad que si ha hecho algún deporte 8 horas antes, o sea, sí, entre... No es solo antes de eso, no se puede tampoco donar. O sea, si uno va haciendo footing o en bicicleta o algo y quiere donar en ese momento, no se lo permite. Perfecto, Pepe. Pues yo creo que ya lo importante es volver a recordar, si te parece, esas tres citas importantes que tendremos hoy martes, el miércoles y este próximo jueves, de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Exactamente. ¿Hoy martes, Pepe? Hoy martes, en la barriada de San Agustín, en calle Valencia, número 10, en la barriada de Agustín Alcalá, mañana en la Asociación de Vecinos, primero de mayo, y el jueves en la Asociación de Vecinos San Roque, en el campo de las Beatas. Pues perfecto, Pepe. Yo, en todo caso, vamos a seguir durante todos estos días recordando esas tres fechas importantes aquí en Alcalá de Guadaira para que a la gente le vaya ya resonando un poco más en la mente y, por supuesto, acudan a esas tres asociaciones de aquí de Alcalá de Guadaira. Exactamente. Hombre, yo agradezco Radio Guadaira que difunda los hechos, ¿no?, porque tenemos necesidad de que esta información calen los ciudadanos y aporten esa voluntad de donar sangre que es importante ahora mismo en la sociedad. Está claro que no. Los hospitales no carezcan de los medios para hacer las transfusiones necesarias. Tanto es así que una bolsa puede ayudar a salvar tres vidas, porque se separa el suero, el plasma y otro elemento más que sirven para... Ah, y las plaquetas, porque sirven para distintas cosas. O sea, una bolsa de sangre puede ayudar a salvar tres vidas. Bueno, pues entonces yo creo que más que importante aún el que podamos seguir a través de Radio Guadaira sumando donantes a esta causa, porque tal y como hemos recordado, mañana me puede tocar a mí o algún compañero y, por supuesto, nos puede tocar a algunos de nuestros hijos, de nuestra familia y hay que estar ahí todo el mundo en esas tres asociaciones. Entonces, Pepe, yo quiero darte las gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en Radio Guadaira y por habernos contado perfectamente bien en qué van a consistir estas tres donaciones de sangre. Gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días. Buenos días. Diez minutos y alcanzaremos las once de la mañana acompañándonos en directo en Radio Guadaira. Pepe Ordóñez, miembro y secretario de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos al Guadaira. Recuerden, hoy martes, día 7, a partir de las cinco y media de la tarde y hasta las nueve y media de la noche, todos tenemos que acudir a donar nuestra sangre a la Asociación de Vecinos Andalucía, en la barriada San Agustín, mañana miércoles, día 8, a la Asociación Primero de Mayo, en la barriada Pablo VI, y para este próximo jueves, día 9, os esperamos en la Asociación de Vecinos San Roque, en el Campo de las Beatas.